Bueno, vamos a ver. Jesús Ángel, no Luis Ángel Rojo, conviene recordar. Es gobernador del Banco de España. Es gobernador del Banco de España y padre de una miríada de delitos, con una gran vitola académica, pero me lo llevo ahí para la saca. Bueno, pues Jesús Ángel Rojo tuvo el año pasado un éxito, lo comentaba Rosana, inesperado, supongo, porque los éxitos del libro nunca sabes, ni los éxitos ni los fracasos. Ni Vargas Llosa sabe cuándo va a tener éxito una novela. Eso es así. Los libros aven su afata libeli, decían los latinos. Es decir, tienen su destino. Y ahora aparece la segunda parte, fue el ensayo más vendido, hay que decir, siendo un ensayo de divulgación no sólo en España, también se vendió muchísimo en Hispanoamérica, toda la América que habla español, que incluye Brasil, porque ahí es obligatorio el español, no es como en Cataluña, ahí se estudia español. Y además lo hablan muy bien, los que quieren. Pero cuéntanos, en esta segunda parte, primero, qué efecto ha tenido la primera en tu vida, etc. Y después, cómo consigues... Yo digo que a mí lo único que me molesta de este libro es no haberlo tenido de niño, porque las estampas, las ilustraciones, las estampas de Ferrer Dalmau, es que es una joya, es que cada página, es que hay unas dobles páginas. De verdad, es una cosa impresionante. Tiene uno casi ganas de meterse, no en la historia de España, directamente o en los tercios, o en alguna batalla de cuando las ganábamos. Porque hubo una época en que éramos invencibles, éramos como el Madrid en las segundas partes. Bueno, cuéntanos primero tu experiencia con el libro, cómo es la colaboración con Ferrer Dalmau, y luego, qué has querido cambiar o aportar o añadir en esta segunda parte. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos tus oyentes. Es un placer estar aquí con un maestro que yo creo que representa esos valores que, precisamente, se representan en el libro. Esa lucha constante contra todos aquellos que quieren destruir nuestra historia y destruir, digamos, el legado de nuestros antepasados. La verdad que cuando sacamos la primera parte, cuando escribí la primera parte de Cuando éramos invencibles, pues es lo típico que se hace un libro. Pero además que fue un libro que fue una recopilación de capítulos que había publicado en el periódico. Y dije, ¿por qué no sacar un libro donde siempre salga en batalla, donde siempre salen victoriosos los españoles? Porque cuando, bueno, estudiamos, todos hemos estudiado, siempre nos han enseñado que el Imperio Español acaba en 1588 con la famosa Armada Invencible. Y a partir de entonces, pues viene la hegemonía británica y, bueno, y más que nada nos sacan como unos pelagatos a los pierdes. Y genocidas. El otro día nos llamó genocidas pisarelo. No sé quién, un diputado, me parece que era de Vox, le dijo, pero si ustedes sin los españoles no existirían, cosa que es rigurosamente cierta. Bueno, y el genocidio, los que tienen que hablar mucho son los argentinos, como lo hicieron con los indios patadones, ¿no? Y ahí está lo que pasó en la guerra de la Triple Alianza, cómo entre ellos masacraron el Sibano por la corona española. Pero bueno, pero vamos al libro. ¿Cómo es la colaboración con Ferrer Dalmau, que hace, además, no es un par de ilustraciones? No. Es que todo el libro es texto e ilustración, está muy ensamblado, es un trabajo de edición, que es de orfebrería. Sí, es un trabajo de edición que hay que agradecérselo a Rosana Romo, que es la que lo ha hecho, y con Augusto yo creo que es un auténtico lujo trabajar, primero porque, en mi opinión, es el mejor pintor de batallas del mundo, es un referente, digamos, en la pintura, seguramente que con el tiempo se le recordará como Velázquez, y él desde un principio siempre quiso colaborar en difundir la auténtica historia de España, una historia ocultada al conjunto de nuestra sociedad, y, bueno, el primer libro colaboró con todo, el segundo también, Los Invencibles de América, también colaboró con sus ilustraciones, Los grandes traidores a España, hizo incluso un cuadro, el proceso para la portada del libro, que es increíble, y en esta segunda edición de Cuando eran los Invencibles, pues también participa yo con unas obras maestras, que hacen que los relatos, lógicamente, cojan muchísimas más fuerzas, porque él ha sido capaz de atraer esas imágenes a la actualidad, algo muy complicado, porque, desgraciadamente, vivimos en un país donde han cogido, han desfenestrado nuestra historia, porque el único fin de desfenestrar nuestra historia es poner, incluso en cuestión, nuestra propia nación, ¿no?, que ese es el gran problema que tenemos. Lo que no se puede consentir es lo que está pasando en España, donde no se apuesta por una verdadera educación, donde hay 17 sistemas autonómicos que hacen que la historia sea diferente en un lado a otro, incluso hay regiones de España donde directamente se estudia el odio al español, y, lógicamente, pongamos un ejemplo, las pinturas rupuestres de Altamira, que es el arte, digamos, la capilla sistina del arte rupestre, pues, por ejemplo, solo se estudia en dos comunidades autónomas, como es Cantabria y Castilla-La Mancha, ¿no? Eso es evidente que se nos está ocultando ese gran legado que tiene España, porque hay que recordar que el primer imperio global que ha existido es el imperio español, un imperio que fue un imperio generador, no un imperio para sitios como otros, y además que ha creado la mayor civilización que hay ahora mismo sobre la franja de la tierra, que es la civilización hispana, donde más de 100 millones de personas no solo hablan un idioma, sino que también sienten y piensan de una forma parecida, porque compartimos ese legado y esa sangre que nos dieron nuestros antepasados. Como tienes el don de la divulgación, que eso se tiene o no se tiene, y luego además tienes este compañero, yo lo que te animaría, ya puestos a trabajar, pues hay que trabajar, y además tú eres muy trabajador, es ese primer imperio global del mundo, que es verdad, España es la que crea el globo, porque es la primera que da la vuelta al mundo, y dice esto es redondo, es así, y además llega el cano muerto de hambre, que parecía un millonario de ahora, que van de menesterosos, van de méndigos todos, y es así. Y entonces se desarrolla el pensamiento ético sobre el mundo, sobre la política, sobre la milicia, sobre las finanzas, que es la escuela de Salamanca, que es siglo y medio de pensamiento no superado en Occidente, copiado más o menos, y además absolutamente sepultado aún más que en nuestra historia militar o política. Y realmente divulgar el pensamiento absolutamente popular de los grandes pensadores de la escuela de Salamanca, que se dice Salamanca, en realidad era toda España, era también Lisboa, era Italia, era Francia, Juan de Mariana era el intelectual más famoso del mundo, por eso las Orbonas quemaba sus libros, y Cromwell los citaba, va a degollar a un rey, es decir, era una cita de autoridad. Bueno, y esa parte, yo le dediqué en la memoria del comunismo 80 páginas, porque cuando la vas estudiando, bueno, esa es otra parte de nuestra historia, que es la del pensamiento, que también se ha borrado, porque obedece a lo mismo, cargarse de la nación. Es decir, la nación española ha sido la enemiga. De los protestantes, de los ortodoxos rusos también, porque era la nación católica por excelencia, por supuesto de los franceses, somos vecinos, rivales, etcétera, y luego además porque un pequeño país que tenía 5 millones de habitantes, cuando descubre y conquista América en 50 años, bueno, se convierte realmente en una potencia mundial a base de una buena administración. Y eso, ¿cómo lo piensan los frailes? ¿Cómo van pensando cómo funciona una economía global, que por primera vez es una economía global? ¿Cómo lo sistematizan? ¿Qué es lo que se puede hacer y no se puede hacer? Bueno, esa parte, que además seguro que la sigues, porque cualquier, digamos, enamorado de la historia de España, como de tantas causas no perdidas, pero en fin, difíciles, llama la atención. Pero en este caso, yo creo que el que más éxito ha tenido contando miserias ha sido Pérez Reverte con Alatriste. No, Alatriste debía ser vuelo alegre, porque realmente esta es la historia de las grandes victorias españolas en un país que tenía un tercio de la población de Francia, que es que se dice pronto. Se dice pronto, totalmente de acuerdo. Es que un imperio no dura 400 años si no estuviera compuesto por personas excepcionales. No solo desde el punto de vista militar, como lo tuvimos, que lo dice directamente el libro, cuando éramos invencibles, sino por economistas, médicos, pensadores, geógrafos, de todo tipo, emperadores, ¿no? Hay que recordar que Francisco de Vitoria, ¿no?, que es el padre de los derechos humanos, hay que tomar de mercado, que es el inventor del liberalismo. Además, que España crea, hace la primera globalización, ¿no?, uniendo continentes, no solo une lo que es América, sino también une lo que es Asia con Europa. Una Europa que en esos momentos vivía unos instantes dramáticos con la toma de Constantinopla, y que fue España la que puso a sus mejores vástagos, la que puso todo su empeño para salvarla precisamente de la oscuridad, y no solo de la amenaza de los infieles, sino también de la amenaza protestante. Por eso, cuando hay determinados señores que habitan en el Vaticano y critican de esa forma, casi con odio a España, pues habría que preguntarle que usted, ¿qué hace ahí? ¿Y por qué está ahí? Está precisamente por la labor que hizo España, no solo evangelizadora y civilizadora, en un continente que lo evangelizó, bueno, un continente que hay que decirlo, ¿no? Cuando llega España a América, pues la mayoría de las tribus de allí eran caníbales, hacían sacrificios humanos, y llegó a España y acabó con eso. Cuando dice el presidente de México que tenemos que pedir perdón, pedir perdón, ¿por qué? Por liberarnos del canibalismo y de los sacrificios humanos. Nos tienen que dar las gracias por lo que hizo España, porque hay que recordar a todos los países hermanos que entre ellos solo hay una cosa que los une, y es directamente España, y eso es lo importante y lo que tenemos que recordar. Y esa labor que hizo España, no solo de civilización, sino de mestizaje, que lógicamente está acompañada por personajes de talla universal que recorren todas las áreas desde todos los puntos de vista, desde el artístico, desde el cultural, desde escritores, arquitectos, médicos, etc. Y bueno, y como ejemplo de intolerancia, pues podríamos poner, por ejemplo, a Calvino, ¿por qué mató a Miguel Servet? Si eso, por ejemplo, lo hubieran hecho los españoles, imagínate al descubridor de que... Bueno, pero esto es un... El gran problema es que en España se ha interiorizado la propaganda enemiga. Hay un gran traidor, que es Pérez, que es el secretario de Felipe II, un hombre listísimo, bueno, tan listo que cuando tú ves en el castillo de Turegano, ¿dónde lo encerraron? Que es una cueva en la piedra, hacia adentro, sin luz, ¿cómo se puede uno escapar de allí? Pues se escapó, se escapó. Pilló en Aragona a un tonto que se llamaba Lanuza, un chavalín que era de los Lanuza, que eran, dicen, bueno, de defensor del pueblo, le llaman ahora justicia de Aragón, bueno, es de broma, era una cosa feudal, que tenía la familia como una regiduría, y va el tonto y se cree que puede parar a un traidor, a Felipe II, a España, ya la cristianda, y que lo puede parar basándose en los fueros de Aragón, y le planta cara, por supuesto le cortan la cabeza, que es lo que pasa, cuando ya el otro ya estaba en Francia y riéndose de Lanuza. Bueno, pero que a lo largo del tiempo, la mayor parte, quiero decir, de la historiografía, se haya dedicado a traducir, porque encima se traducen, todas las bobadas, porque algunas cosas son, bueno, malicias, propagandísticas normales entre guerras, sobre todo francesas y anglosajonas, bueno, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué los que peor hablan de España? Hay un dicho célebre, yo se habla mal de tal, si os habla mal de España, es español, pero hombre, que lo hagan también los historiadores, y sin embargo es así. Es increíble, es increíble que a España, por ejemplo, se le haya surpado, pues digamos, el reconocimiento de haber, no descubierto un continente, sino tres continentes, que también se descubrió, Oceanía, o lo que es Australia, y la Antártida, hay que recordar a Gabriel de Castilla, y a Rosendo por Tiel, hay que recordar también, pues la labor que ha hecho España en el Pacífico, la mayor gesta que se ha hecho en el Pacífico, no la han hecho los ingleses, sino la hicieron los españoles, de hecho, el mayor acto de espionaje y usurpación cultural, que ha asistido a la historia, lo realizan los ingleses, precisamente con la toma de Manila, donde nos roban, digamos, todas las cartas de navegación, y es a partir de entonces, donde el famoso Capital Cup, pues descubre Nueva Zelanda, Oceanía, siguiendo directamente las cartas españolas, que durante más de 200 años, las tuvieron en secreto, para que nuestros enemigos no supieran, donde, lo que dominaba España, ¿no? Es increíble, que los españoles aquí en la escuela, no sepan, que prácticamente dos tercios de los Estados Unidos, pertenecieron a España, incluso tuvimos hasta factorías en Alaska, y yo me hago siempre la primera pregunta, esa pregunta, ¿no? ¿Por qué el sistema educativo que tenemos en España, no es capaz de enseñar, que fuimos el primer imperio global de la historia? ¿Por qué nuestros políticos, no son capaces, directamente, de enseñar, que España, ha sido, digamos, la que tuvo que dar redondeza al mundo, y que sin la historia de España, no se puede entender la historia del mundo? Sin embargo, sí que se nos enseña, digamos, pues pensamientos traidores, como que tú has dicho, el del secretario Pérez, Antonio Pérez, que era un genio, hay que decir, por desgracia, los grandes traidores a España, han sido bastante listos. Sí, o Bartolomé, de las casas, con ese pensamiento. Ese era más tonto, era más tonto, pero ha tenido mucho éxito. Ese ha tenido mucho éxito, con todas sus mentiras y falacias, ¿no? Pero yo lo que digo ya, que por qué no enseñamos lo bueno de España, que tenemos muchísimas cosas. Dices que España fue, cuando éramos invencibles, yo creo que España sigue siendo invencible, porque con tanta gente, que está intentando destruirla, y no lo consigue, y además, sobre todo no consigue destruir el legado que tiene España, ¿no? O sea, y nunca lo conseguirán, porque España, bueno, se fue, digamos, jurídicamente, de América, de Filipinas, y del resto del mundo, pero sigue permanente allí, y seguirá de por vida. Por lo tanto, a todos esos políticos, que son los resentidos sociales, que ponen siempre el grito en el cielo, para atacar lo que fue España, pues lógicamente, es decirle que nunca acabarán con ello, porque el legado que hicieron nuestros antepasados, es eterno, y yo creo que nunca lo podrán destruir, porque es como intentar destruir el legado del imperio romano, solo hay dos grandes imperios en la historia, que han creado tanta civilización, y uno es el imperio romano y otro el imperio español, y eso lo tienen que reconocer. Y se llamó además al imperio romano como modelo. Exactamente. Pues se dijo, la espada de Roma es España, y la espada y todo. Bueno, pero hay muchísimas preguntas hoy, no, hombre, de esto, imagino que, ¿qué vas a decir? Bueno, hasta le escribí una carta al rey, o sea, esto es una cosa, digo, porque el rey este, es que es poquísimo, ahora, cuando ha tenido que dar la cara, la ha dado. Te cuento una cosa, Federico, si tú lees la introducción de cuando éramos invencibles, la primera parte, me llamaron, me llamó muchísima gente el día del discurso del rey, estamos hablando de 2015, que me decían que... 2017. 2017. No, no, el 2015, el libro. Ah, el libro, cuando yo el discurso del rey, el 24 de diciembre, no, sí, el 24 de diciembre, que era el discurso, y mucha gente me preguntaba, dice, ¿le has escrito el discurso? Y digo, ¿por qué? Dice, porque es que es prácticamente literal, a la introducción de cuando es invencible, por lo tanto, hay que decir que también nuestro rey le gusta nuestra historia, y la reivindica. Continuamente, además, es verdad, la buena de estas navidades, la última vez. Exactamente. A ver, ¿por dónde van? Porque lo que pasa es que, claro, hay asuntos tan urgentes, y que tienen tanto que ver con la historia. Sí, nos siguen llamando sobre Algeciras, Federico. Se ha abierto, además, ese debate sobre las expulsiones. Se ha puesto en contacto con nosotros, un oyente que quiere mantener el anonimato, pero que trabaja un órgano judicial, y nos ha explicado que las expulsiones no se están llevando a cabo, básicamente, porque en Marruecos no está aceptando a sus nacionales, a raíz del COVID, y mucho menos si son delincuentes. Pero es verdad que somos conscientes que el problema viene de antes, de antes de 2020, y por eso también tenemos otro oyente que nos ha dado otra teoría acerca de lo que está ocurriendo con las expulsiones que nos están llevando a cabo. Tras la pausa, les escuchamos. Es la mañana, es radio. Bueno, vamos con los oyentes. Con el asesinato de Algeciras que ha abierto ese debate en torno a las expulsiones. Los oyentes, además, exigen responsabilidades al ministro de Interior, a Grande Marlaska, y lamentan además la postura de la conferencia episcopal. ¿Qué esperamos de la próxima reunión de Pedro Sánchez, el psicópata monclovita, con el rey Mohamed VI de Marruecos? ¿Volverán a poner la bandera de España del revés? ¿O se hará este Pedro Sánchez una foto junto a Mohamed bajo un mapa de la antigua Al-Ándalus? ¿O le regalarán directamente Feuta Melilla a los marroquíes? ¿Qué le habrán pillado a este en el móvil? La conferencia episcopal son cobardes hasta la náusea. Están asustaditos con este gobierno. Les matan y están asustaditos. O sea, vienen a decir, tranquilos, sacristán, tranquilos, españoles que nos ayudéis en las iglesias. Si os matan a machetazos, aguantad. Así, con esta actitud, señores de la iglesia, ¿cómo van a tener ustedes ciudadanos que queramos ir a ayudarles? Exactamente lo que está pasando aquí en Suecia. Exactamente. Pero multiplicado por mil, aquí. Es increíble que esto, que está sucediendo aquí en Suecia, ha sido gracias al Partido Socialista sueco, por supuesto, que gobernaba anteriormente. Ahora, gracias a Dios y gracias a la derecha y más apoyada y gobernada por el señor Abascal, aquí, que es Jimmy Ocasón, bueno, pues ahora se está intentando evitar toda esta basura. ¿Por qué el gobierno se niega a admitirlo? Por Marruecos, por el teléfono de Sánchez. Por otro lado, cuando sale el ministro del Interior y dice que no hay terceras personas, sí, 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 hay actuación de terceros, vosotros sois los terceros, vosotros sois los que permitís todo lo que está pasando. Si este islamista asesino estaba ya radicalizado, ¿cómo es que llevaba tanto tiempo pendiente de expulsión? ¿Quién es el culpable o los culpables de todo esto? ¿No tienen responsabilidad? El hecho de que no expulsaran a una persona a la que debían de expulsar es un mal funcionamiento de las administraciones públicas, imputable al ministerio encargado de cumplir esa decisión. El tema de extranjería en España funciona de la siguiente manera. A ti te cogen sin papeles en España, te abren un expediente de expulsión y ese expediente de expulsión empieza ahí a correr. Y tú te puedes pegar dos años en España sin que te expulsen ni nada. Es que de hecho ni te expulsan al final. Porque luego reclamas que llevas dos años en España y que tienes un arraigo por cualquier cosa. Hay varios arraigos para poder quedarte de dos años y tres años por trabajo, por conocer a familias, por tener novia. Bueno, hay que decir que hoy, lo que comentábamos esta mañana, el mundo dice que solo el 7% se expulsa, el debate hace otra información. Ana Martín lleva en el debate una pieza muy buena. Solo el 4% se expulsa, es decir, el 96%. ¿Pero existo de los que se identifican como ilegales? Claro. Por tanto. Y luego están los que no se identifican. Claro, naturalmente. Bueno, luego está la situación de los menores no identificados. Los menas. Los menas, que son, al final, muchos de los cuales acaban en prisión porque acaban delinquiendo y es cierto que es ese grupo, lo comentábamos también anteriormente, que está dispuesto a radicalizarse y que es en prisión cuando ya es captado, digamos, por el jefe de la banda, ¿no? Para que nos entiendan todos. Eso en Francia está absolutamente la mezcla de narcotráfico con islamismo, en Francia es absoluta. Se ha producido en las cárceles. Es así. Y funciona así. Y el tío más venao o que se arrepiente a lo mejor de haber matado a un joyero que asaltaba, etcétera, pues entonces para redimirse se convierte en asesino, en yihadista, en coche bomba o lo que sea. Hubo problemas en la cárcel de Topas. En Topas, que está en Salamanca, es una cárcel grande donde, bueno, en un momento determinado se agrupan muchos de estos delincuentes con este perfil y es donde se produce el primer problema grave de captación y de radicalización. Y es cierto que conociendo cómo se trabaja en estas cárceles y en concreto en esta, conociendo el protocolo y las diferencias que tienen hacia este tipo de presos, uno no se extraña de que pueda suceder este tipo de historias, ¿no? Cuando llega el Ramadam o cuando, bueno, pues estos presos piden unas dietas especiales, unas alimentaciones especiales o un descanso especial en un horario que no es el habitual, bueno, pues todo esto está permitido. Es que además habría que clarificar todo este proceso porque evidentemente estos procesos de expulsión se dilatan en el tiempo y luego prescriben. Es decir, porque uno de los datos que ha trascendido es que no se le expulsó porque tenía un domicilio al que se podía, en el que vivía. ¿Dónde la ocupa? Exactamente. Un piso patera. Estamos viviendo en la absoluta confusión que el gobierno no quiere aclarar porque evidentemente es un tema que le crea muchísimos problemas y sobre el que hay unas zonas de oscuridad y arbitrariedad bastante evidentes, ¿no? Que la excusa del COVID le ha venido bien en el sentido de que efectivamente Marroco se ha negado a repatriar pero el hecho de que, como se apunta aquí ahora un oyente no sé si eran esos términos, dice que si es delincuente Marroco no lo acepta, pues entonces es una excusa perfecta para que se incumpla esos acuerdos que los financiamos graciosamente y con muchísimos, muchísimos fondos. Bueno, pues vamos a acercarnos al Corte Inglés. Naya. Tenemos buenas noticias en el Corte Inglés porque vuelve la posibilidad de ahorrarte el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos. Solo hasta este domingo en centros con apertura ahorrate el 21% de IVA en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos en el Corte Inglés e Hipercor. El último televisor LG, el frigorífico Combi Hire, el móvil Samsung que tanto te gusta, todo esto y mucho más te lo puedes llevar por mucho menos en tienda, en web y en la aplicación del Corte Inglés. Con financiación fácil hasta en 24 meses y los servicios exclusivos de los tecnoprecios del Corte Inglés. Además, ahorrate también el 21% de IVA en música, muebles de cocina, electrónica deportiva, aprovechalo. Recuerda, solo hasta este domingo 29 en centros con apertura del Corte Inglés e Hipercor. Ahorrate el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos y hasta las 12 de la noche del mismo domingo en web y app. Financiación ofrecida por la financiera del Corte Inglés y sujeta a aprobación. Pueden consultar las condiciones y exclusiones en los centros del Corte Inglés y en elcorteinglés.es. Bueno, pues muchas gracias Paco, Luis y especialmente al autor de este libro que tienes que llevarlo al cine. Habla con López Linares que ha hecho esa película maravillosa de España en la primera globalización. No, la verdad que vamos a preparar una... Estamos preparando unos programas para... Una serie. Sí, un programa serial de 12 capítulos para Movistar con los diferentes digamos episodios del libro. pues como estábamos comentando antes con las aventuras de Sánchez Tobar como fue capaz arrasó digamos las islas británicas llegó incluso hasta Londres y no lo tomó porque eran tal las riquezas que habían tomado que si no ser un día los barcos también hablaremos de Castelnovo del Tercio de Sarmiento como aguantaron contra las tropas de Barbarroja 3.000 soldados contra 63.000 usándole un auténtico pues derrota a los turcos hasta el punto que perdieron prácticamente 37.000 soldados y paró el avance turco en Europa también vamos a hablar como no de el general Espinola que fue un genio militar además un genoés de lo más español que puso su dinero y su vida eso es asombroso eso es increíble don Ambrosio puso dinero suyo para ayudar a la causa del que le pagaba esto no se ha visto nunca pagaba pagaba a los soldados pagó todo y además que era un genio militar en todos los sentidos también pues el Tercio o sea Farnesio Farnesio yo creo que es otro genio militar que hay que destacar sería otro capítulo hablaremos de otro capítulo que es la famosa contra armada y de otros hechos pues como Blas de Lezo la defensa de Cartagena de Indias la defensa de Buenos Aires que España bueno diría una auténtica derrota incluso peor que la de Cartagena de Indias porque fueron los ingleses prácticamente con 30.000 soldados 200 barcos y ahí las milicias de la ciudad llamadas Tercios en honor a los Tercios Españoles pues le dieron un auténtico repaso a los a los ingleses y también hablaremos de España en Asia donde pues como hablamos de la presencia de Filipinas en Formosa pues la actuación de España en Camboya en Vietnam etcétera y la relación con China y la relación con China donde hubo muchas expediciones memorándum que pretendían la invasión de China con un minúsculo ejército cuando China había más de 100 millones de personas y un millón de soldados porque los españoles de aquella época son un ejemplo de todo de emprendimiento de valor y sobre todo también de valores que hace mucho falta ahora bueno pues lo veremos y además en Movistar sorprendente no va a ser todo TV3 o sea por fin entra algo español bueno enhorabuena Jesús Ángel por el libro y mucho ánimo y a seguir estamos tenemos que seguir como siempre se ha hecho muchas gracias Federico por por darme este tiempo faltaría más en tu programa y sobre todo además siendo lo que representas no solo personalmente sino lo que representas para la historia y para la democracia y la en la nación española muchas gracias una pausa vamos a ver si he hecho alguna fechoría al gobierno casi seguro porque veo a Vanessa y tal y luego descansaremos con lo que va a ser el encuentro de dos mundos el sol de México y la luna de España o sea eso es esto nos consuela es la mañana de Federico con Federico Jiménez Losantos y la luna de España